Auxiliar de tráfico fue el primer cargo que tuvo Sandra Milena Ortiz al ingresar a Consol. Dos meses después fue ascendida operadora de vibro compactador. Operaba bien la máquina, me ascendieron como operadora de vibro. Aproximadamente como al mes y medio de entrar acá a trabajar. Y pues desde ahí estoy trabajando como operadora. Manejar esta máquina no es nada fácil y tampoco le fue para Sandra, ya que no tenía ninguna experiencia en este tipo de trabajo. Sí, al principio era muy nerviosa y pensé que no voy a poder, pero puse mi empeño para poder operar esta máquina con la colaboración de compañeros, de experiencia. No, va excelente, ella es una pila elegante. Si me entiende, la china hace lo que le digan y es muy buena operadora de vibro. Me gusta porque ella es la compañera mía aquí del tramo y la china es bacana, trabaja elegante. Después de los nervios y la inseguridad que sintió al principio, conducir el vibro compactador ya no le parece nada complicado. Primero que todo, seguir trabajando como operadora de vibro hasta que tenga mucha experiencia dentro de este medio. Y me gustaría aprender a operar otras máquinas. Sus compañeros exaltan su labor y sienten gran admiración por la facilidad con la que realiza su nuevo trabajo. Pero es como si lo hubiera hecho porque lo hace muy bien. ¿Sí me entiendes? Y como le digo, aquí no le han puesto quejas de ella de que está mal vibrado el tramo ni nada. La china es elegante. Es como le digo, si lo hubiera hecho desde antes. A tan poquito tiempo que ya la liberaban de operadora de vibro y lo hace muy bien. Pues que desempeñe un buen trabajo, es responsable, sabe manejar su punto de vista como la responsabilidad. Tiene buen carácter, comparte con los compañeros y se le ve visión de futuro. Estas oportunidades de capacitación y crecimiento laboral están ahí para quienes quieran superarse. Consol asciende constantemente a quienes sobresalen con sus aptitudes y desempeño en el trabajo. Estoy muy contenta con Consol y sobre todo porque le brindó la oportunidad a una mujer de ascender en este medio que es tan difícil para las mujeres. Esta joven mujer que ayuda a construir la doble calzada vive en Cimitarra Santander y en sus tiempos libres le gusta pescar y leer. Con personas como ella se construyen los 528 kilómetros de oportunidades de la Ruta del Sol Sector 2.